El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dio a conocer un importante anuncio a los servidores públicos. El tema de las redes sociales es muy importante porque es de los temas nuevos. Ustedes saben que con las tecnologías de la información hay a veces vacíos que existen. Hay que decirlo con muchísima claridad. Las redes sociales son una herramienta fundamental de la libertad de expresión de los ciudadanos. No soy de los que cree que hay que amordazarlas, pero sí creo que una mala utilización de las redes sociales en ejercicio de una libertad que en este caso está restringida para los funcionarios públicos a la hora de intervenir en política representa intervención en política. Funcionario público que manifieste o que quiera cambiar la decisión de los ciudadanos para el próximo domingo y que implique intervención en política será igualmente investigado y sancionado. ¡Suscríbete al canal!